Y atención a la siguiente información. Los peruanos podemos ver limitado nuestro acceso a Internet, bueno, y a la salud también, si se aceptan los términos actuales del Acuerdo Transpacífico. Wikileaks ha filtrado una parte de este acuerdo multilateral aún en negociación. Wikileaks atrae nuevamente las miradas del mundo con un nuevo documento. El portal Espía filtró el capítulo sobre propiedad intelectual del Acuerdo Transpacífico, tratado de libre comercio que negocian en conjunto 12 países, incluido el Perú. El documento, aunque aún es preliminar, registra los acuerdos alcanzados hasta agosto de este año. Si ellos se concretaran en una versión final, la industria farmacéutica peruana tendría mucho que perder. Esto debido a que las patentes no serían de sólo 20 años, sino que podrían extenderse hasta 40 si se descubre una segunda aplicación del fármaco. Pretensión de los países más poderosos que fue rechazada, por ejemplo, en el TLC con los Estados Unidos. Esto en concreto lo que significa es medicamentos más caros por más tiempo. Significa impedir la competencia de genéricos, de versiones genéricas de los mismos medicamentos que como sabemos reducen sustancialmente el precio de ellos. Los métodos de diagnóstico también quedarían protegidos por las patentes, cuyos autores cobrarían regalidas. Un tipo de protección que según la ONG Red G no existe en la legislación peruana. El permiso del acceso a la salud se veía afectado por eso, como sido como TPP, sino también el acceso a la información y a su uso en internet. Según el documento que aún se negocia, las sanciones a quienes no respeten los derechos de autón serían drásticas. Si yo comparto en mi Facebook una canción o hago circular por las redes sociales un meme que tiene una imagen de una película que está garantizada como propiedad intelectual, todo esto podría considerarse como violaciones a el TPP. Pero no solo en Perú hay quienes protestan contra el TPP. En Estados Unidos, la Cámara de Representantes rechazó un proyecto de presidente Obama que podría limitar el poder de los congresistas para enmendar acuerdos comerciales. Una decisión que expresa la desconfianza de republicanos y demócratas en el Pacto Transpacífico. Raúl Gastulo, RPP Noticias.